El FET es una técnica de liberación o desbloqueo emocional en la que se trabaja sobre un recuerdo o un pensamiento que provoca una emoción. Lo que vamos a hacer es transformar el sistema energético para relajar o liberar algo en lo que tu animal haya focalizado su atención. En animales lo utilizamos para trabajar cualquier tipo de patología, pero sobre todo las que son derivadas del subconsciente, que provocan enfermedades o comportamientos no deseados en nuestros animales, como por ejemplo el estrés, ansiedad, obsesiones, conflictos, miedos, fobias, dolores, etc. Aunque se piensa que se trata de hacer tapping sobre los animales, muchos de los puntos están en lugares donde a ellos no les gusta nada que los toquen. Lo maravilloso del FET es que no lo tienes que hacer directamente sobre él, sino que puedes hacerlo sobre ti misma, para que ocurran los cambios. A esto se le llama proxy tapping.